Bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports, en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de la MLB así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado estamos muy cerca de llegar a los 30 mil suscriptores comenzamos hablando de los mearrojas de Boston con información del insider Alex Sperdo de Boston Globe lo que han mencionado es que Tristón Casas, el primera base joven de Boston es hoy por hoy el pelotero que tiene en la mira este equipo de Boston para justamente darle una extensión de contrato después de haberle dado hace algunos días la extensión de contrato a Brian Bello ya lo que habían reportado los insiders hace algunos días es que equipo de Boston tienen en la mira darle extensiones de contrato a varios de sus peloteros jóvenes, ya lograron cerrar a Bello, el segundo sería Tristón Casas y en dado caso de que cierren en una extensión de contrato a Tristón Casas no me sorprendería que Tanner Hawke, Jaron Duran y algún otro joven podrían justamente recibir una oferta por parte del equipo de Boston para extender su contrato Casas agente libre terminando la campaña 2028 seguramente equipo de Boston le estarían dando un acuerdo similar al de Brian Bello comprándole los años de arbitraje y darle uno o dos años antes de que sea agente libre ya veremos en qué termina esta novela también equipo de los gigantes de San Francisco poseeron en la lista de waivers al tercera base J.D. Davis, esto con información de Robert Murray para hacerle espacio a su nuevo refuerzo Matt Chapman J.D. Davis, un pelotero que tuvo una campaña interesante que de hecho habían dicho que tuvo roces con los gigantes de San Francisco en estos días ya que no le gustó el contrato del arbitraje salarial por lo cual el equipo de los gigantes lo deja en asignación y podría ser una opción interesante para cualquier equipo con información del periodista John Heyman de The New York Post mejor conocido como Johnny Heyman escribió un artículo para dicho medio los recientes comentarios de Carlos Correa en donde terminó hablando de la agencia libre anterior hay que recordar que Correa primero había firmado con los Mets al final no se hizo el contrato ya que los Mets vieron algo que no les gustó y después firmó con los gigantes de San Francisco y pasó literalmente lo mismo esto es lo que dijo Correa soy un hombre simple, soy un hombre relajado no guardo rencores es solamente la naturaleza del deporte es la naturaleza del negocio tienes que seguir adelante no puedes permitir que eso te consuma y creo que Correa dice lo correcto además no tendría ningún sentido tenerle rencor a los gigantes ni a los Mets esto es un negocio y esos equipos le ofrecieron contratos muy grandes por ejemplo los Mets le ofrecieron un contrato de 13 años 350 perdón estos son los gigantes y los Mets le ofrecieron un contrato de 12 años 315 millones de dólares al final consiguió un contrato de 6 años 200 millones pero 200 millones garantizados entonces creo que al final Correa pues terminó ganando y creo que dice lo correcto y no estaría ganando nada con tenerle rencor a estos dos equipos que al final esto es un negocio y me parece que dice lo correcto los Astros de Houston esto con información del propio gerente general de este equipo Daniel Brown le mencionó a MLB Network Radio que siguen buscando reforzar el bullpen actualmente equipo de Houston cuentan con Josh Hader, Ryan Presley, Ryan Abreu que son el Big 3 de este equipo de Houston Rafael Montero que no tuvo una campaña buena aunque pues puede recuperar el nivel hay que recordar que también Rin Stanek pues se fue se fue a los Mayneros Phil Mayton a los Rays y Héctor Nerys a los Chicago Cubs tres relevos importantes en el bullpen de equipo de los Astros de Houston dice Daniel Brown que está en conversaciones con otros equipos por varios relevistas no quiso mencionar ni cuáles son esos relevistas ni con qué otros equipos están en conversaciones me parece que hace lo correcto porque al final nada más sería pues ilusionar a los fans de Houston y sabemos que pues no hay nada seguro de que puedan conseguir a estos relevistas vía cambio también tienen ahí otras opciones como Seth Martínez Oliver Ortega Wander Suero Forrest Whitley podría ser una opción interesante ahorita equipo de Boston por ejemplo están escuchando ofertas por Kellen Jansen y Chris Martin yo si fuera a los Astros de Houston hago una llamada ahorita y busco la manera de traerme a Chris Martin el equipo de Boston están buscando a un lanzador les daría a Forrest Whitley que pues las lesiones la han pegado durísimo y les diría sabes que Boston de una vez más un cambio dame a Chris Martin y te doy a Forrest Whitley que al final lo que tú quieres es un abridor o estaría dando a Ronald Blanco por Chris Martin creo que podría ser una opción interesante pero bueno eso es lo que dijo el señor Daniel Brown estamos en conversaciones con otros equipos para tratar de seguir reforzando el bullpen también tenemos que hablar de un peloteo de los Dodgers que está haciendo la sensación en este Spring Training 2024 se trata del pitcher Gavin Stun que luce de manera impresionante y actualmente cuenta con una efectividad de 0.93 este pelotero que podría ocupar el quinto lugar de la rotación de los Dodgers hay que recordar que tanto Walker Bueller como Clayton Kershaw no van a estar para el Open Day 2024 de los Dodgers más adelante podrán volver por lo cual hoy por hoy Kevin Stun es el candidato más sólido para tomar el puesto número 5 en la rotación este pelotero cuenta con una efectividad de 0.93 3 victorias 9 ponches whip de 0.62 además le batean para 0.161 este señor tiró la campaña anterior con abridor y se están viendo cosas muy buenas por ejemplo la campaña anterior que fue su debut en 8 juegos efectividad de 9 pero está mejorando demasiado tenemos malas noticias para el equipo de los Marlins de Miami el día de ayer informó Talking Baseball que el lanzador de los Marlins Eduardo Cabrera se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante los entrenamientos previos a realizar su salida el abridor de los Marlins Eduardo Cabrera abandonó el juego de hoy durante los calentamientos con los que el club llama rigidez en el hombro derecho por lo cual nombres como Ryan Weathers y Max Mayer se vuelven más importantes en dado caso de que lo de Cabrera sea grave y tenga que reemplazarlo con alguno de estos señores también hace algunos días les mencionaba que en revista AJ Impact lo estaría preparando equipo de los Marlins para ser abridor ahorita equipo de Miami si se llega a confirmar la lesión de Cabrera pues primero Sandy Alcántara no va a estar para esta campaña está con Tommy Young Braxton Garrett ya les comentaba que tampoco va a estar para el Open Day y Edward Cabrera pues hay que ver o sea serían tres bajas duras en la rotación de Miami entonces eso como siempre lo digo la mala suerte de uno es la oportunidad de otro si lo de Cabrera llega a ser grave pues es la oportunidad para Ryan Weathers o es la oportunidad para Max Mayer entonces hay que ver como como le hace equipo de Miami a mí me encantaría que Edward Cabrera pues esté sano porque creo que puede tener una campaña muy buena pero bueno las lesiones son las lesiones y a cualquiera le puede pasar el día de ayer Trevor Bauer se terminó enfrentando a su ex equipo Los Ángeles Dodgers no se enfrentó a los peloteros este importantes de los Dodgers se enfrentó a los prospectos pero lo bueno de esto es que Bauer se vio muy muy bien por ejemplo este no le dieron ninguna carrera terminó ponchando a cuatro y solamente de una base por bola además de que su velocidad se ve muy sólida como lo han dicho desde hace varias semanas diciendo que está tirando por ahí de 99 millas por hora y que no hay que sorprendernos si Trevor Bauer llega a alcanzar las 100 después de volver a enfrentarse a los Dodgers en donde por cierto pues los fans de Los Ángeles estuvieron ahí en el partido como es esperarse pues con su equipo pero muchos de los fans de los Dodgers traían el jersey de Trevor Bauer de pasar a odiarlo ahora lo terminan pues una vez amando que creo que los fans también se equivocaron en decir y en decir bueno pues eso de que Trevor Bauer era un golpeador y todo eso aunque también los Dodgers manejaron la situación de una pésima manera pero después del encuentro Trevor Bauer dio declaraciones esto con información del señor Bob Nightingley de USA Today esto es lo que dijo con un poco de suerte la gente recordará que sigo siendo uno de los mejores pitchers en el mundo que si algo ha dicho Trevor Bauer en estos días semanas y meses es que dice los equipos saben que yo soy hoy por hoy de los mejores lanzadores en el planeta esto fue muy bueno y no sé si lo van a contratar pero fue muy bueno o sea Trevor Bauer se ve de maravilla me encantaría verlo de regreso en la MLB pero pues no todo se puede y tenemos que seguir hablando de los Dodgers tenemos que hablar de uno de sus mejores relevos el señor Bruce Adgraterol esto con información de Fabrián Ardanya en su cuenta de X mencionó que Bruce Adgraterol no estaría con los Dodgers en el viaje a Corea ya que sigue con una lesión no viajará para estos encuentros pero dicen que podría estar listo para el día 28 de marzo un pelotero que ahorita tiene una tiene molestias en el hombro y también rigidez en la cadera por lo cual dicen que no va a viajar a Corea para esa serie y que podría estar listo para el 28 de marzo Glaber Torres al parecer este pelotero está buscando tener mejor año de su carrera esto es lo que mencionó es un año especial para mí y para este equipo tenemos un grupo muy especial Juan Soto es una gran persona y no tengo palabras para describir su talento estamos muy felices en estos momentos sé que los números importan y sé que estoy entrando en mi último año antes de ir a la agencia libre mientras mejores números deje más interés tendré en el mercado que bueno no dice ninguna mentira Glaber Torres la campaña anterior tuvo una campaña buena a nivel ofensivo 273 de promedio con 25 home runs 28 dobles 68 impulsadas obviamente se espera mucho más de Glaber Torres defensivamente y ofensivamente porque si algo ha quedado de ver Glaber ha sido la defensa yo recuerdo que cuando lo movieron al shortstop decían es que Glaber no es shortstop el tipo tiene que ser segunda base pues lo pusieron a jugar segunda base y tampoco ha sido la gran revelación defensiva obviamente el bate lo ha ayudado por la defensa o sea Glaber te puede producir dos pero con la mala defensa le pueden meter cuatro por ejemplo también habló de si le gustaría seguir a los Yankees o si no quiere seguir a los Yankees él mencionó que no se quiere ir de aquí y que quiere ser un jugador de los Yankees para siempre obviamente si los Yankees no le ofrecen esa cantidad no sé supongamos que Glaber tiene una campaña muy buena llega agencia libre los Yankees le dicen pues yo te doy que serán 70 millones y llegan los marineros de Seattle o equipo que ustedes quieran no pues yo te doy 100 millones seguramente ahí tomaría el dinero y ya para cerrar el video de hoy tenemos que hablar de una noticia que pone temblar a la MLB pone temblar a Aaron Boone mejor conocido como Booney al señor Brian Cashman al señor Hansen Reiner y también a los fans de los Yankees de Nueva York el día de hoy mencionaron que el mejor pitcher en el béisbol el Sion Jerry Cole se someterá a una resonancia magnética en el coo derecho tras presentar molestias en su única apertura de la pretemporada ante los Blue Jays de Toronto lo que mencionó Aaron Boone mejor conocido como Booney es que la estrategia mencionó que Jerry Cole ha tenido un problema grave para recuperar su brazo tras permitir tres carreras y cuatro hits ante los Toronto Blue Jays el pasado 1 de marzo ya estamos a 11 de marzo y desde el 1 de marzo Jerry Cole hizo su apertura y no se ha podido recuperar lo cual eso es pues muy malo entonces la organización le van a hacer una resonancia magnética para ver qué es lo que está pasando dicen que está presentando dolencias pero que ellos creen que no debería ser nada grave obviamente no sabemos qué es lo que va a pasar tenemos que esperar a que le hagan la resonancia magnética y ahí sí vamos a saber si es grave si no es grave si solo es un susto si podría llegar a ser justamente una Tommy John y miren Jerry Cole si algo se le ha aplaudido desde que firmó con los Yankees ha sido la salud y el nivel obviamente los playoffs ha sido un fracaso pero la salud y el nivel ha sido muy buena a diferencia de otros pitchers que se la viven en el hospital Jerry Cole es un pitcher saludable obviamente esto puede cambiar para esta campaña imagínense que tenga que someterse a la cirugía Tommy John podría llegar a ser algo gravísimo no solamente porque estamos hablando del mejor abridor de los Yankees sino también porque la rotación de los Yankees hoy por hoy deja muchísimas dudas está Carlos Rodón que tuvo una campaña pésima y que ahorita el Spring Training está dejando más dudas que nada luego está Marcus Stroman que la campaña anterior ya en los últimos juegos se la vivió en el hospital y tampoco es que tuvo un gran nivel Cortés Junior que también se la vivió en el hospital y está dejando más dudas que nada en este Spring Training está Clark Smith que nada más no explota ese hombre y luego tienes a los prospectos que son prospectos y tampoco yo esperaría que Will Warren por ejemplo o Clayton Bitter terminen peleando por el Cy Young y estén a nivel de Cole o de Berlander o de Max Fried o de Blaise Nell de esos grandes pitchers entonces la verdad es que las cosas estarían complicando para los Yankees una vez que sepan qué es lo que está pasando con Jerry Cole podrían a lo mejor de manera desesperada ir con todo por Blaise Nell y con todo a lo mejor por Montgomery y también siguen en el mercado Dylan Seas y Shane Beaver que es una buena oferta podrías adquirir a alguno de los dos aunque Dylan Seas lo que están pidiendo es Spencer Jones y creo que tampoco los Yankees deben de soltar Spencer Jones por Dylan Seas pero bueno nada más queda esperar queda ver qué es lo que pasa hoy como les digo en teoría le van a hacer la resonancia magnética y el día de hoy se supone que sabremos qué es lo que le está pasando y también lo importante la gravedad será Tomillon no será Tomillon es algo grave que no sea a lo mejor como un Tomillon no sabemos nada más podemos especular en este momento y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto